Y mientras tanto, pues si han seguido el Mundo al Rojo esta semana, pues claro, naturalmente tienen todo lujo de detalles sobre la compra, ese porcentaje de la compra de Telefónica. Una, no hay dinero naturalmente para rebajar el IVA a las familias, pero oye, sí, hay dinero, ¿verdad?, para comprar Telefónica. Ojo, y además se pide un crédito express, que por cierto ha aprobado Europa. Europa Sánchez desoye a Bruselas, gastará 2.000 millones en Telefónica cuando debe reducir la deuda de 700.000 euros. Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal?, ¿cómo estáis? Pues la verdad, nada, encantados de escucharte y además con muchísimo interés, pues yo necesito saber en torno a este nuevo, no sé si llamarlo asalto, con nuestro dinero además, porque esto lo tendría que pagar alguien, que vamos a ser nosotros. Bueno, el asalto a Telefónica, además de costar 2.100 millones, que obviamente el Estado no tiene, es un Estado enormemente deficitario y con una enorme deuda, primero es completamente innecesario, lo más importante, ¿no? La participación del grupo saudí está sujeta y estaba sujeta a la aprobación del gobierno, por lo tanto no hay ningún peligro ante lo que es una participación financiera y tanto en la legislación hay una ley anti-OPAS como en la regulación hay todo tipo de mecanismos para preservar la independencia estratégica. Porque esa era la disculpa, ¿verdad Daniel? Permíteme la pregunta también para muchos telespectadores que quizá se lo estén planteando. La disculpa del gobierno fundamental para este asalto a Telefónica era, hombre, ojo, que aquí lo que estamos intentando es frenar a los saudíes, ¿es así? Bueno, es que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Verdad que no? Ningún consejero, ningún accionista de Telefónica, sea BBV, Caixa, ninguno que tenga puesto en el Consejo tiene acceso a información secreta, ni información sensible que pueda tener que ver con defensa, etcétera, etcétera, nada de eso. Ninguno, nunca lo ha tenido, ninguno. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Y también es muy importante que la gente entienda que la legislación, igual que en cualquier empresa, tiene los mecanismos para mantener la independencia estratégica de cualquier empresa. Y lo sabemos, entre otras cosas, porque el propio gobierno socialista permitió la compra de Endesa por parte de un grupo italiano estatal en él, y no ha habido el más mínimo problema en cuanto a, digamos, independencia estratégica, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna razón. Pero lo más importante es que está utilizando un dinero que no tiene, además, está utilizando un dinero para politizar la empresa, y, claro, luego, pues me ha parecido escuchar en la introducción, claro, el año que viene el gobierno va a tener que reducir al menos 70.000 millones en cuanto al ritmo de endeudamiento que ha estado llevando a cabo los últimos meses. Por lo tanto, eso veremos para dónde sale. 70.000, efectivamente. Gracias por la rectificación, Daniel Lacalle. Teníamos el titular. En este titular, efectivamente, había un error, porque se hablaba de 700.000, que eso naturalmente no es nada, pero son 70.000 millones. Ojo, efectivamente, que la cosa es bárbara lo que el gobierno, la deuda que hay que reducir. Finalmente, ¿el dinero de dónde va a salir? ¿Un crédito exprés por parte de la Unión Europea, que parece ser que podría estar aprobado? ¿Transferencia directamente a la SEPI, que podría realizarse en los próximos días? Bueno, crédito exprés de la Unión Europea no puede haber. Eso no puede haber, porque eso sería considerado una ayuda de Estado. Por lo tanto, eso no se va a dar. La SEPI tendrá que pedir una transferencia del Estado. El Estado se la dará tirando de mayor deuda. Y eso es lo único que puede hacer, ¿no? La SEPI, por supuesto, puede pedir un crédito a entidades financieras, pero la Unión Europea no puede dar un crédito para que un Estado compre una participación en una empresa privada. Si eso se pudiese hacer, pues se abría un melón absolutamente inaceptable. ¿Cuáles son tus previsiones a partir de ahora? Hemos escuchado a miembros socios del Gobierno decir que esto solo es el comienzo, que naturalmente con este porcentaje de nacionalización no se quedan tranquilos, que se abre el melón. Por tu experiencia, ¿crees que esto puede tener un efecto dominó? ¿No podemos empezar a ver nuevos asaltos a nuevas empresas con este intervencionismo de este Gobierno ya de República absolutamente del otro lado del charco, vamos? ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Es lo que están pidiendo los socios del Gobierno. Y lo que quiere el Gobierno de Sánchez, en cualquier caso. Aunque no tuviese socios, su objetivo desde siempre ha sido, bueno, lo hemos visto lo que ha hecho en Correos, que es una empresa pública, pero es que lo hemos visto en Indra, lo hemos visto en otras empresas, ¿verdad? O sea, el objetivo siempre es intentar meter la mano en las empresas y tiene especial interés en las empresas más grandes del IBEX, porque obviamente esto te más puede, digamos, meter también la mano en cuanto a colocar personas, etcétera. Sin ninguna duda, además, Daniel, tiene una legislatura por delante que puede suceder a lo largo de este tiempo. Es que, claro, como estamos a final de año, yo inevitablemente me voy a las posibles previsiones, ¿no? En todo este tiempo, en estos casi cuatro años que restan, puede, o sea, verdaderamente puede nacionalizar cuantas empresas. Ah, bueno, hombre, primero habrá que ver qué es lo que ocurre con las reglas fiscales, claro, porque de momento está tirando de una deuda que veremos si no le introduce un problema con las nuevas reglas fiscales que ha aprobado la Unión Europea, que llevarían a caer en el protocolo excesivo y una multa. Pero por tirar de deuda, pues nunca le he visto preocupado de tirar deuda, ¿no? De momento 70.000 millones, que no está, es una cifra de esas que provocan verdadero pánico. Muchas gracias, Daniel Lacalle, por este análisis. Te deseamos desde aquí una muy feliz Navidad y que esta noche vieja la disfrutes enormemente. Muchas gracias por tu participación en el Mundo al Rojo. Muy feliz Navidad y feliz entrada de año a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a todos y al equipo. Gracias, Daniel. Un saludo. Buenas noches. El tema de Telefónica ha sido un tema recurrente a lo largo de estos días. Sí, esto ya lo anunció hace semanas Jesús Cacho, un magnífico periodista y un analista económico formidable, en las páginas de su diario Vox Populi, en la que él anunciaba, anunciaba con bastante antelación, esta operación urdida por el señor Sánchez a la cabeza del socialista que ha estado permanentemente en Telefónica desde hace 35 años, que es Javier Paz. Javier Paz, quiero recordar a nuestros telespectadores, que fue el secretario general de la Juventud de Socialista, que era íntimo, íntimo, que apareció en la noche de despedida de Zapatero en su coche, llegando a Ferraz, y es uno de los hombres, un tapado que nunca ha trascendido a la opinión pública, pero que ha manejado los hilos del socialismo, sobre todo en Telefónica, de una forma formidable. Esto es un hecho más, si continuamos así con las renalizaciones de empresas privadas, es un hecho más de la evidencia que está ocurriendo y que ha ocurrido en los últimos meses de la legislatura anterior y los primeros compases de esta legislatura, que es que el Partido Socialista anunciaba siempre que iba a moderar al Partido Podemos y en cambio ha sido todo lo contrario, que ellos se han radicalizado, han optado por posiciones de extrema izquierda y muy cercana a las aptitudes que tienen muchos de sus apoyos institucionales, muchos de sus partidos que le apoyan en el gobierno, de sus socios de gobierno, tanto Bildu como Esquerra Republicana o como Jun. Esto es muy peligroso. Yo creo que Telefónica funciona formidablemente. Y lo último, tenemos un antecedente. Ha habido empresas que decíamos y decían los propios gobiernos de aquella época eran absolutamente sólidas, como las cajas de ahorros, que estaban llenas de políticos de distintos partidos y se hundió el sistema económico español. Por favor, tengamos cuidado. Precisamente por estar y por colocar a sus amiguitos y amigotes en las cajas y por darse créditos entre ellos y por mamonear, si me permiten ustedes esta fea expresión que a ellos les va como anillo al dedo. Y yo creo que esto que estáis señalando, tanto tú como Luis, yo creo que es vital. Es decir, cuando el poder político empieza a gestionar, que curiosamente jamás gestiona en función del bien común, sino en función de su interés partidocrático, como pasó con las cajas de ahorro. O sea, lo que se ha extendido y lo que Podemos dice es que la banca fue rescatada. Lo que fueron rescatadas fueron las cajas de ahorros que estaban gestionadas, desgraciadamente, por políticos sin criterios técnicos. Y lo que fue rescatado fueron los depositantes, es decir, la gente que dejaba en un pueblo, en Lleves o en donde fuera, dejaba el dinero en la caja rural de Guadalajara y dejaba su depósito. Eso fue lo que fue rescatado porque, desgraciadamente, el político de Guadalajara o el político de Murcia o el político de... Bueno, por cierto, Pedro Sánchez estaba en el Consejo de Administración de Caja Madrid, y una de las que quebró, es decir, el que dejaba el depósito en Caja Madrid, pues tenía a Pedro Sánchez en el Consejo de Administración, que en lugar de gestionar la caja de ahorros con criterio técnico, precisamente porque las cajas de ahorros estaban precisamente para dar préstamos a gente que no cumplía con el perfil de riesgos que sí que se lo daba a un banco, es decir, para gente más necesitada, por eso nacieron las cajas de ahorro, pues precisamente aquellos que dicen que defienden a los más débiles, como Pedro Sánchez, que está en el Consejo de Administración de Caja Madrid, consiguieron arruinarlas. Eso es lo que ha sido rescatado. Su gestión negligente. La banca privada española, a diferencia de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, no fue rescatada. En esos países sí fue rescatada, incluyendo el Citi en Estados Unidos. 100.000 millones en cash que le dio el gobierno americano y 20.000 más en avales para limpiar el balance. En España los bancos privados no fueron rescatados. Fueron rescatados las cajas de ahorro porque estaban gestionadas por políticos. Entre ellos, Pedro Sánchez, que estaba en el Consejo de Administración de Caja Madrid. Entonces, cuando van a meter sus manos, sus sucias manos, sus manos delincuentes y mentirosas, en una empresa como Telefónica, bueno, hay que tener mucho cuidado porque, evidentemente, además, los accionistas de Telefónica son fondos de inversión que no están para tonterías. Que esos se van y se va en la inversión. Esos inmediatamente salen. Pero a mí, además, hay un tema que me preocupa mucho y es que Telefónica controla las comunicaciones en España. Y este partido, aliado de ETA, de H. Bildu, otra cosa no, pero que era el control absoluto. Recordemos que el jefe de Estado Mayor, el general de Santiago, y digo su apellido para que sus hijos puedan no estar nada contentos ni orgullosos de semejante general de la Guardia Civil, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, cuando el COVID, que dijo que se estaba investigando las opiniones contrarias al gobierno en las redes sociales, cuando fue la pandemia. El jefe de Estado de la Guardia Civil, el general de Santiago, lo vuelve a repetir para que sus hijos sientan vergüenza de su padre porque es para sentirla. Esta gente que realmente quiere meterse hasta en la opinión de lo que decimos, hay que recordar que Jaime Mayor Oreja el otro día dio una conferencia en un colegio y le amenazaron al Partido Socialista, quiso llevarlo al fiscal general del Estado por la charla que había dado. Es que estamos en riesgo de la libertad de expresión. Claro, el Partido Popular, desgraciadamente, vuelve a traicionar con esto de que quiere ir a Europa. Es la traición de unos delincuentes que estaban en el gobierno, y vuelvo a insistir, E. H. Bildu, con sentencia en firme del Supremo, porque formaba parte de la estrategia de ETA, es decir, asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas, esos son socios del Pedro Sánchez, prófugos, gente que ha dado un golpe de Estado, esos son lo que tenemos ahora mismo al gobierno. Y desgraciadamente, por la derecha, tenemos al Partido Popular, que acaba de decir que pide la mediación, el mediador internacional, pero si esto es un Estado de derechos. Si es que estamos en un golpe de Estado institucional, estamos en una situación gravísima. El golpe ya se ha dado, a ver, Juan de Dios, yo creo que el golpe ya se ha dado, ya se ha asestado. Lo que pasa es que estamos ahora viendo cuáles son los movimientos que ha hecho hasta ahora y que es lo que estamos comentando día a día, que por antes decía Luis que no nos dejamos de sorprender y ni nos vamos a dejar de sorprender durante un tiempo. Es decir, el tiempo más o menos que entiende él que es necesario para movilizar todo lo que está hecho y lo que ha hecho hasta la fecha son los cuatro años de la legislatura que esperemos que no cumpla. Pero es la realidad. El problema está en que ahora cómo se va a desliar todo lo que está liando él. Es decir, acaba de socializar de alguna forma una empresa que ha sido buque insignia de nuestra economía, como es Telefónica, durante mucho tiempo. Y ante la posible amenaza que nos ha dicho, nos ha vendido, nos ha querido vender del fondo catarí o del fondo árabe. Bueno, pues mire usted, eso mismo hizo Venezuela. Lo mismo pasó. Es decir, lo mismo pasó porque lo primero que hizo fue nacionalizar, se nacionalizaron las mejores empresas de exportación. De petróleo. De exportación al petróleo. Pero porque es sustento. ¿Y con qué lo hace? ¿Con cargo a quién lo hace? Lo hace con cargo al fondo público. Un fondo público que está cada vez, un gobierno hasta las trancas de deuda, porque hasta las trancas estamos. Un gobierno que es caro, no, lo siguiente, 22, 22 o 20 y tantos ministerios que tiene. Bueno, pues es que ni nuestros nietos van a poder ser capaces de poder compensar lo que estamos haciendo ahora mismo, o lo que estamos viviendo ahora mismo. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a poder llegar al momento que esto tenga un fin? No sabemos cuál es. Es decir, vamos hacia la caja, hacia una zona oscura. Una zona oscura que jamás hemos recorrido. Y nadie de los que estamos ahora mismo, ni pensadores, ni filósofos, ni políticos, que ahora mismo en nuestra actualidad, en la sociedad, sabe descifrar qué hacia dónde vamos. Aunque sabemos muy claramente algunos que hemos leído, o hemos tenido ocasión de leer, es decir, hacia dónde podemos o qué orientación tiene. Pero, ¿y cómo se deslía todo esto que hasta hemos llegado? Es decir, llega un momento, ¿qué hacemos? Por eso, precisamente, con estas palabras de Fernando, de Fernando Fanego, exactamente en la misma idea he planteado yo las preguntas a nuestro economista, Daniel Lacalle, que parecía de cierta ingenuidad, bueno, y en estos cuatro años puede nacionalizar más empresas, es que aquellas personas que vienen del futuro, que vienen del futuro y del otro lado del charco, es que nos están poniendo a la hoja de ruta. Y yo, con una cierta ingenuidad, a Daniel Lacalle, formulaba esta pregunta, que no es ni más ni menos que la respuesta que me han dado en una hoja de ruta todas las personas que vienen del futuro. Hay un, que no sé cómo se llama, pero efectivamente es que en Twitter hay un venezolano y dice, yo vengo del futuro, y os voy a contar, y efectivamente, es que es lo que yo, varios venezolanos que estaban aquí, bueno, exiliados, los he oído hace años, pero hace años, es decir, están haciendo exactamente lo mismo que nos pasó en Venezuela. Cuidado, porque nos están haciendo exactamente lo mismo. Y es que lo vemos, van a controlar las comunicaciones, van a controlar la economía para repartirse, porque al final, en toda dictadura, en todas las dictaduras comunistas, que es líder Pedro Sánchez del Partido Socialista, junto con ETA y Achevillu, siempre hay dinero suficiente para una casta política que vive a base de que el resto del pueblo vive en pobreza. Pero nunca habremos visto a Bresniev, a Mao Zedong, a ninguno de estos, a Chauchescu, pasar necesidad, al contrario. Todos tenían unas dachas espectaculares, todos comían espectacularmente. Es decir, para esa casta política de izquierdas, en una dictadura, siempre han vivido en el lujo. Siempre han vivido en el lujo. Y el pueblo siempre ha vivido en la miseria. Y la evolución ha sido siempre pasar, romper la clase media, convertirlas en pobres, de manera que necesites, para subsistir, necesites de la dádiva, de la limosna, que te dé esa casta política que vive en el lujo. Esa es la izquierda. Juan, ¿dónde tiene la familia de Castro el dinero si no es en Norteamérica? No, no, ¿dónde tiene el...? Es decir, que la gente, lo digo, la florinata del gobierno cubano, donde tiene, digo, militares, y la familia sobre todo de Castro, está todo en Estados Unidos, no está en Cuba, en Estados Unidos. Es que para más irri, o sea, no se lo han llevado a otros países. Igual que han hecho en Venezuela. En Venezuela los cuatro han despilfarrado absolutamente todo, un país tan rico como es en naturaleza, que como es Venezuela, que tiene crudo, tiene materias primas por doquier. Bueno, pues lo primero que fue es poliar. Es poliar, lógicamente, la poquita economía a lo mejor que podía tener en ese momento cuando llegó Chávez. Pero, ¿quiénes eran los asesores de Chávez si no era Podemos? ¿Y en Argentina quiénes sacaban los dos? Los perroflautas, si no eran los perroflautas de... Que son los que dijeron, además, han sido los asesores en Bolivia y en Perú. Monedero, 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 el señor Monedero y el señor Jorge Vestringe. Que todos ellos son de la estrategia del golpe de Estado desde las instituciones. Es decir, ahora los golpes de Estado no son violentos, no son con los carros en la calle. Es, toma la institución, retuerce la institución y a través de la mentira que la institución confirme la mentira. No la verdad, no la justicia. Porque yo controlo esa institución porque soy el que le da el poder a Conde Pumpido o a quien sea. Porque diga, mira, yo soy presidente del Tribunal Constitucional, yo soy el fiscal general de Estado. No, estén engreídos y además, evidentemente, entran en el lujo. Porque esta gente busca el lujo. Aunque dicen que defienden al trabajador, que defienden al débil, es mentira. Ellos viven en el lujo y viven para el lujo. Despoliar a la gente. Pero es así. El ejemplo que hemos tenido ahora recientemente, bueno, hace latiante poco, es decir, que este señor, que es tan hábil, el señor de la Moncloa, que yo ni le quiero nombrar, con todo lo que ha tenido alrededor. Y además que han sido necesarios para que él pudiera gobernar como es Podemos. Es decir, al Calcoletas, bueno, lo primero que hizo fue salir de Vallecas y irse a vivir a un chalé de un millón y medio de euros o un millón y pico. Es decir, pero ya le tenía claro cuando ya él, de propia mano, había dicho, manifestado, que lógicamente iba a seguir viviendo en el núcleo familiar donde había estado o en el barrio donde había criado. Eso es mentira. Es una mentira tan podrida, pero que es que tenemos la mala suerte de vivir en un país precioso, pero que todo cuela. Que aquí todo cuela. O sea, todo vale. Todo vale a la gente, a toda esta gente que han estado engañando, que han estado mintiendo. El único que realmente ha sabido sobreponerse, y que es digno de estudio, es digno de estudio, el señor Sánchez, como ha sabido y ha podido hasta la fecha quitarse todo lo que le ha molestado cuando no lo ha necesitado. Es un tipo que da miedo. Vamos a Cataluña, les vamos a contar algunas noticias que les van a llamar poderosamente la atención. Pero vamos a comenzar por una de ellas que además, Fernando, muchas veces nos hemos hecho eco de, más o menos, de esta noticia en la huella del crimen, que ya saben es el programa que emite Distrito Televisión, una crónica negra actualizada día a día. Y siempre reflexionamos sobre el contenido de esta noticia. La víctima del robo de un teléfono móvil en Barcelona dice, la Generalitat me presionó para que no denunciara a los ladrones porque son marroquíes. No sé si esto ha quedado claro, hasta yo estoy sorprendida y mira que manejo información diariamente sobre delitos y sobre sucesos y además lo denunciamos desde el programa. Oiga, estamos hasta el gorro ya de no saber el origen, la nacionalidad de los delincuentes. No tiene nada que ver con el racismo. Nada. Erick Encinos, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Nos lo explicas porque esto no se entiende. No, es una auténtica barbaridad. Yo creo que entra dentro de la línea que ha tenido el Gobierno de la Generalitat de Cataluña de ocultar sobre todo esos delincuentes reincidentes y en este caso marroquíes. Lo hemos visto ya en otras ocasiones y esta vez en este último caso que relatas de una víctima a la que le robaron el móvil en una calle que además es céntrica porque ha aumentado la delincuencia en toda la ciudad, en toda Barcelona. Ya no hay ningún barrio que se salve del aumento de los delitos. Y en ese caso la policía actuó rápidamente porque los tenía vigilados, porque eran unos delincuentes que en pocos días ya habían delinquido. Es decir, la policía actuó por eso rápido, recuperó el móvil, pero claro que luego se encuentra la víctima. Es lo que estáis diciendo, que por un lado la policía muy bien, los mozos de escuadra no actuaron muy bien, le recuperaron el móvil, pero cuando la víctima pone la denuncia y evidentemente se la admiten, se encuentra que la Administración, la Generalitat de Cataluña, intenta proteger a los delincuentes, incluso le ofrece un desayuno con los mismos delincuentes reincidentes para hacer una especie de acuerdo amistoso que no vaya más en la denuncia porque se trata de menores marroquíes que ya tenían una historia de delictivo en España y además de eso, para que quede en nada. Y llama por eso mucho la atención que ya no solo es que la Generalitat quiera ocultar la nacionalidad de delincuentes como han hecho otras instituciones, sino es que además intenta que no se lleven a cabo denuncias de la ciudadanía cuando se producen crímenes o actos delictivos, que sobre todo lo que ha aumentado son los robos y las peleas por parte de ese tipo de colectivos. Y entonces esto está ocurriendo, quiero decir, esto es evidente y preocupa mucho a las autoridades también, yo que hablo también con policías, preocupa mucho el hecho de los delincuentes reincidentes. De hecho, se está hablando estas semanas también de las declaraciones que ha hecho la Generalitat de Cataluña que en ningún momento se plantea de promover la expulsión de los delincuentes reincidentes, como sí que piden otros partidos. De hecho, se ha oído hablar incluso al propio Puigdemont, al propio partido de Junts, que ya está reconociendo que en Cataluña hay un problema muy serio con los delincuentes reincidentes. Y no es racismo, ni querer tampoco ocultarlas, ni querer sacar las nacionalidades por un tema de racismo. No, no, es que es información y es lo que está pasando ahí. Efectivamente, Erick Encinas, es información, es absoluta información. Y estamos hartos, y quienes manejamos con frecuencia y numerosos sucesos en España, estamos hartos, hartos de esta situación. Y que efectivamente se esté prohibiendo, porque ahora tengo otra noticia para compartir con los telespectadores y con nuestros contertulios, también de toma, pan y moja. O sea, yo al final, cuando veo un suceso y leo, español de 34 años, dice, vale, o sea, si es español lo contamos. Pero si es de otra nacionalidad, no. Esto es brutal. Claro, y además que no ayuda realmente a los inmigrantes, porque perjudica a esta inmigración que no se integra, y que delinque perjudica a los inmigrantes que sí que vienen y trabajan, que son muchos también, que vienen, se integran y trabajan. Y que apostamos, y con los brazos abiertos, y con todo el amor. Ahora, el delincuente a su país. Efectivamente. Aquí que vengan, porque con los brazos abiertos, porque además es necesario, con los brazos abiertos. Y los primeros que están en contra de esta gentuza, que cuando las autoridades no dan sus lugares de origen, sus países de origen, son sus propios compatriotas. Así es, que vienen aquí a trabajar decentemente, que se rompen el lomo a trabajar, mientras que ven muchos compatriotas suyos, delincuentes que tendrían que estar deportados en 0,0. Erick Encinas, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y que tengas una muy feliz Navidad. Igualmente, buenas fiestas. Estamos ya a 48 horas del día de Nochebuena, de Nochebuena, noche hermosísima y muy familiar. Gracias. Bueno, tremendo. Parece ser que en este caso, incluso a la víctima le hablan de falta de humanidad. Pero esperaros que os voy a echar más leña al fuego. Tenéis esta noticia, pero os pongo otra. También del mismo lugar de Cataluña, denuncian que la Generalitat de Cataluña oculta la nacionalidad de los violadores detenidos. Bueno, esto es contradictorio con la propia opinión de la Generalitat, que cuando surgió, cuando se hizo público el informe PISA, lo primero que dijeron es que la culpa no tenían los inmigrantes que llegaban a las aulas de las escuelas de los catalanes y que por eso habían bajado los rendimientos escolares. Es una contradicción. Yo creo que hay que ser muy respetuoso con las procedencias, y con los inmigrantes. Hay grandes volúmenes de inmigrantes que llegan a España para cuidar a nuestros mayores. Por ejemplo, todas las latinas que cuidan a nuestros abuelitos, a nuestros padres, a nuestras personas mayores, incluso a los niños, exactamente. Hay gente que viene a trabajar y que está ocupando un espacio que han dejado por completo a los españoles, que son los trabajos más manuales, los oficios que son absolutamente imprescindibles de fontanero, de electricista, de constructor, que están ocupando en gran medida la gente que viene fuera. Pero aquellos que vienen o que desafortunadamente delinquen y delinquen de una manera... Porque que te roben un móvil es un trastorno, pero que te violen, eso sí que es una canallada. Es decir, que entonces, que seamos muy cuidadosos y que a individuos de esta calaña, primeramente a la cárcel y después deportados, después a sus países. Permítanme que, por favor, dé unos cuantos datos para que nuestros contertulios, nuestros invitados, sigan opinando y sigan analizando. Miren ustedes, Joan Ignasi Elena, que es el conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, es de Esquerra Republicana, es el tipo que se niega a publicar la nacionalidad de los detenidos entre 2017 y 2022, que no son pocos años, por delitos de agresión sexual, entre los que destacan los relativos a la agresión sexual con penetración. Es decir, violación, lo digo, para que no quede la más mínima duda. Bueno, pues resulta que el grupo parlamentario de Vox ha solicitado obtener esta información a través del Parlamento, naturalmente. Bueno, pues llega este tipo el conseller de Interior y dice que no es relevante, que esto no está vinculado con el hecho delictivo. Miren, les voy a dar tres datos, nada más, y podría dar más. En cuanto a la edad de violadores, agresión sexual con penetración, vuelvo a decirlo para que no queda ninguna duda, violación, individuos de 14 y 18 años que algunos han sido detenidos más de 10 veces. Llama la atención que uno de los detenidos por agresión sexual ha sido encarcelado hasta 22 ocasiones distintas. Mire usted, un sello de Interior de la Generalitat, no sé qué pensaría si este delito tuviera lugar en su casa. Con alguno de estos individuos que han estado encarcelados 22 veces. Así que supongo que han violado y se han llevado la vida de una persona por delante, ¿verdad? Porque yo no sé si usted tiene la más mínima idea de lo que significa que esta gentuza, que estos delincuentes, que estos miserables, que es una lástima que sigan respirando, cometer una violación a una mujer. Y nos acordáis de que hace unos meses, bueno, hace unos meses, yo creo que hace un año, una cosa así, se trataba de ocultar a la gente que estaba en Barcelona, sobre todo, ¿no? Que los domiciliaban en determinadas casas que no existían. Es decir, tenían como si dijéramos el padrón falso de gente que estaba de forma ilegal. Claro. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de un voto? De voto. Es decir, que particularmente, es decir, este tipo de tropelías, o sea, este arte del filipusteros, no deja de ser de piratas. Es decir, lo que hacían es como si dijéramos a una persona que no tenía, lógicamente, la documentación legal para poder residir en nuestro país, la designaban un padrón, es decir, un determinado domicilio que a lo mejor no residía nadie o no había nadie, con tal de hecho de que luego en el censo apareciese como que residía ahí. Un voto. Es decir, aparte de tener, no deja de ser una añapa más, una trampa más para conseguir un fin. Y sobre todo, en relación con lo que le está diciendo María José sobre el tema de ocultar la identidad, la identidad de los delincuentes, yo solo voy a poner de muestra un botón. Es decir, acordaros, en la preguerra civil en España, lo primero que hizo el Frente Popular fue sacar a todos los presos de las cárceles. Directamente los excárceló. ¿Por qué? ¿Para qué? Curioso, ¿verdad? Curioso. El delincuente, bueno, como la Alemania no, sí, ¿no? O sea, gente que, psicópatas, gente que, pues, les das el cargo y evidentemente lo ejercen con la brutalidad absoluta, ¿no? Pero yo aquí lo que veo es que no es un tema de ideología derecha de izquierdas es un tema de, mire, lo que hay que proteger es al hombre justo y hay que protegerlo de la persona que delinque. Y yo evidentemente lo que tengo que estar viendo como poder público es ver las causas por las que se producen los delitos para intentar evitar las causas, es decir, al que lo comete a la cárcel. Y si es un delito grave tiene que estar el suficientemente tiempo en la cárcel como para que no vuelva a ser jamás amenaza para nadie. Pero tengo que evitar las causas. Claro, si resulta que las causas aparentemente lo que estamos viendo es que vienen muchos inmigrantes que no vienen con trabajo, que no vienen tampoco con una formación ética, moral, en fin, que les impida el cometer los delitos, pues hombre, evidentemente eso habrá que cortarlo. Y entonces lo que habrá es que la inmigración les tenga que garantizar o pueda garantizar que aquí el cupo está en función de que puedan encontrar un trabajo. Yo estaba trabajando en Estados Unidos, a mí lo que me pedían era el contrato de trabajo y el currículum para ver si efectivamente podía hacer el trabajo que me decían o no y lo investigaban. A mí me miraban mis antecedentes penales para poder trabajar en Estados Unidos. Entonces, eso, porque no se hace aquí. No es un tema de ideología de derechas de izquierdas, es un tema de sentido común de seguridad de que los poderes públicos lo que tienen que velar es por el bien común de absolutamente de toda la población. Voten lo que voten. Pero desgraciadamente habrá algún interés oculto y puede ser no tan oculto como estabas diciendo que hay temas a lo mejor de votos o determinados temas en los que se quiere quitar una cultura que realmente es la que te permite la base de la democracia. O sea, al final Toqueville lo decía, o sea, si tú anulas al final la moral cristiana pues no hay democracia. No hay democracia. Es decir, tiene que haber una autorregulación personal porque uno está convencido que hay determinadas cosas que uno no puede hacer, que están mal. Sin que haga falta que me lo diga una ley o un policía. Es que no lo voy a hacer, no le voy a quitar el dinero a una persona. Ese dinero no es mío, no lo voy a matar, no la voy a violar, no la voy a insultar, no la voy a agredir, no la voy a... ¿Por qué? Pues porque hay una autorregulación personal porque hay unos principios, hay unos valores. Cuando tú culturalmente todos esos principios, todos esos valores los denigras, los expulsas, incluso los persigues, como está sucediendo ya en España, pues evidentemente la base de la democracia, la base del respeto, la base del respeto, que es lo que te permite el diálogo con ideas diferentes, pero tienes que tener una base de respeto, la anulas. Entonces, ¿cuál es el único camino? No, la dictadura, que es a lo que vamos. O la democracia popular, tipo Corea del Norte, que también es una posibilidad. Con respecto a los inmigrantes y al escándalo que produce que la Generalidad de Cataluña no pida, o no dé, mejor dicho, datos sobre la procedencia de los inmigrantes, a mí lo que más escándalo me produce, perdóname María José, no es eso, sino que haya un individuo que haya sido detenido 20 veces de la calle, 20 veces de la calle, o sea, un individuo que haya agredido, ni violado, ni no violado, agredido a una viejecita para robarle, que haya pegado a una señora para quitarle el billetero, el móvil. Y esto te extraña, Magán. No, me extraña, no, me indigna. No, no, me indigna. Te lo digo porque... A mí, con respecto a la justicia en España, no me extraña nada, porque la justicia, básicamente en España, es bastante injusta, en la medida que simplemente dilatando los procesos, o sea, que cuando tú juzgas a una persona o un caso 10 o 15 años después, como puede ser el caso de los señores de la familia Puyol, o de cualquier otro caso, no pongo casos políticos, sino cualquier caso de nuestra vida común y tal, eso ya es injusto, porque la justicia tiene que ser eficaz y rápida para intentar resarcir a la víctima y no torturarla más con el tiempo. Eso es lo más escandaloso. Que intenten evitar que nosotros conozcamos la procedencia de estos individuos, a mí me produce, me trastorna, pero no me produce, no me escandaliza como me escandaliza al otro. Y por último, quiero decir, vuelvo a repetir, todo ese argumento que tú has dicho, cualquiera que te estuviera viendo, de la gente del gobierno, y su entorno, te estaría llamando que eres un facha, fachas son los policías, fachas son los jueces, fachas son los que piden la definición, digamos un poco la identificación de esta gente. Bueno, nos vamos a hacer un alto en el camino, Luis Magán dice que, bueno, lo que decimos todos, ¿verdad? que una justicia tan lenta como la española no es justicia, ¿cuántas veces, verdad, Fernando Fanego, hemos hecho referencia, pues nada, tranquilos, les voy a poner contento, te voy a poner contento, Luis. Nos vamos, pero te doy el titular. El colapso en la justicia por el abandono del ministro Bolaños retrasa los juicios hasta 2027. Se lo voy a decir para que no se le olvide a nadie. El colapso en la justicia por el abandono del ministerio de Bolaños retrasa los juicios hasta 2027. Esta es la España del trolero de Sánchez. Y nos vamos, pero antes les doy un buen consejo, especialmente, pues para estos días, porque estamos a 48 horas de la noche buena. Si tienen una reunión con familiares, una reunión con amigos, una reunión con la pareja, una reunión, pues qué sé yo, pues con cualquiera y de pronto hay que beber con moderación, eso sí, pero ¿a quién no le ha pasado, hombre? Y de pronto, pues una copilla de más y al día siguiente una resaca eterna, terrible, un malestar, pues se acabó. Hay que beber con moderación, pero si se le ha ido la mano, staff detox. Recuerden que en exclusiva y en Nature House llega staff detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que a usted le impiden disfrutar del bienestar. Así que téngalo muy en cuenta siempre, pero hombre, de manera muy especial para estas fiestas, staff detox. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es. Volvemos enseguida. la presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado, para los que conocemos la verdad y la belleza, Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética.